Aquí desde Los Ángeles estamos 1, 2, 3, Andrés con Alexandro y Ana y había que cantar la bamba. ¡Échale! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Que todas las familias, que todas las familias estén unidas, que nadie las separe, que nadie las separe. Ni en pesadillas, arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Yo les canto la bamba, yo les canto la bamba a mis amigos grandes y pequeños. Hay grandes y pequeños, hay grandes y pequeños, siguen sus sueños con alegría. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Mamá! Uno, dos, tres, canres. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!